Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Rogue Legacy para hablar de un nuevo tema Hoy quiero hablar un poco de las adicciones a los videojuegos Porque yo soy muy adicto, la verdad Y quiero más o menos lo que siento yo Lo que he sentido, pues, seguramente Los sentimientos, el placer Y también quiero comentaros que Como me gusta mucho hablar de esto, cuando acabemos Rogue Legacy Voy a abrir otra sección Abril, porque hablo así bien, otra sección Entre comitas, en la que me voy a subir un personaje Del diablo desde nivel 1 hasta nivel 70 Y haré sesiones de media Ahora, y mientras juego al diablo Comentaré un tema, es decir, haríamos lo mismo Que hacemos con Rogue Legacy, pero con diablo Así que nada, empezamos A ver, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un poquito de dinero Saca el dinerito bueno Tengo mil y pico, me da para Más daño Y 36, vale Adicciones a videojuegos, ¿por qué hay que hablar de este tema? Una adicción, antes de nada, como siempre Es cuando tú necesitas Bajo cualquier circunstancia, hacer Algo, es que lo necesitas, porque Te sientes mal, te pones malo Te... Te... Es que no, es que hay gente que se pone enferma Por algunas adicciones Y eso Eso no es bueno, joder No puedes poner enfermo Porque no jugar a videojuegos Yo nunca me he puesto enfermo Pero sí que me he puesto muy nervioso Con un humor de perro Porque en ese momento Me apetece jugar Y no puedo Ha pasado muchas veces Y no puedo, me ha pasado muchísimas veces Y eso En general Eso es lo que Llamamos adicción A videojuegos ¿Por qué hay que hablar de este tema? Como sabéis Yo, lo he dicho muchas veces Estoy súper, súper enganchado al LOL Podemos decir que estoy Soy adicto al LOL Que es verdad El LOL es un juego que Causa muchísima adicción Y yo creo que De aquí y luego Empezaremos a ver casos De gente que Ha perdido cosas Por adicción al LOL Y mucha gente ha perdido La novia Trabajo Por el LOL Yo mismo Perdí un curso entero De mi año de bachillerato Por jugar al LOL La verdad Es literalmente Mucha gente ha perdido Trabajos y novias Por jugar al LOL Que no lo comparto Porque es un juego Que a mi me maraville Pero oye Cada uno con sus gustos Y la verdad es que Es bastante malo Por lo que yo Por ejemplo Cuando juego a videojuegos Siento mucho placer Con mucha paz Con mucha Me relajo mucho Y lo que yo creo Es que me relajo Porque He creado esta adicción Que de verdad Mala Porque yo Todas las adicciones Son malas Sea en videojuego Sea tabaco Sea lo que sea He creado esta adicción Hacia mi persona Alrededor mío Que cuando juego Me relajo Aunque esté jugando Un juego de tiros A un calotutino No me relajo Me pongo más nervioso Pero jugando esto Me relajo mucho Lo que estoy haciendo Es que estoy haciendo No estoy haciendo nada Nada especial Estoy simplemente matando bichos Saltando y corriendo Y me estoy relajando Cuando en verdad esto No tendría que hacer nada Esto es porque La adicción que he creado Hacia mi Hacia mi Respecto a los videojuegos Es tan grande Que haciendo esto Ya se me quita Las ansias de jugar Y me está relajando Si no fuera adicto Pues no estaría nervioso Y esto no me relajaría Simplemente Como me lo pasaría bien Es algo muy raro La verdad Es algo que Nosotros que sois adictos Al tabaco Al café A lo que sea Supongo que me entenderéis Muchos de vosotros Y en verdad Es una putada Tener una adicción A cualquier cosa Porque es que Si no estás haciendo Esa cosa Te sientes mal Contigo mismo Te sientes como Dios ¿Qué hago? Que no estoy jugando O joder En vez de Estar aquí Viendo la tele Con mis amigos Joder Quiero estar jugando Puedes perder Muchas relaciones Como se pierde Puedes perder relaciones Del juego Pero por el juego Puedes perder relaciones amorosas Puedes perder trabajos Puedes perder amigos Gente En muchos casos De que han perdido Amigos Por el hecho de que Prefería estar jugando A un videojuego Que quedar con tus amigos Para tomar algo A mi nunca me ha pasado Nunca he llegado yo hasta ese Yo nunca he llegado hasta ese Punto Pero conozco gente Que si que ha llegado Hasta ese punto Gente que Por ejemplo Tengo un amigo Que lo vi hace poco Que es la fiesta mayor Y sigue de tu vida Y tal Que estaba tan enganchado Al juego Que llegó a ser El tercer mejor paladín Del mundo En el juego Paladín healer No se que Porque se ve que Yo no lo sabía Pero en el juego Hay una página Donde te dice Que eres en el mundo Por tus Por tus No se la página No me la preguntéis Porque no me la sé La vi una vez y ya está Te dice Que posición tienes en el mundo Respecto a tu DPS Tu Me ha hecho más vida Todas las tonterías estas Como lo haces en En las mazmorras Cuanto daño haces Cuanto daño recibes Todo el rollo este Todo esto respecto A la clase que sea Todo el rollo este Que se mira Que me mola mucho Con el record mirarlo Pues hay un de eso Que lo Hay una página Que te lo dice Y todo este pone En un ranking Y mi amigo Era el tercero del mundo El tercer mejor paladín Del mundo De curar Que me quede Tope del LOL Estaba muy enganchado Y A ver Llegó hablando con él Pero perdió muchas cosas Perdió los estudios Dejó de estudiar Por culpa del juego Se puso a trabajar Tampoco le gusta mucho estudiar La verdad Pero joder En vez de tener solo la ESO Pues voy a sacar un grado medio Que joder Mejor que nada es ¿Sabes? Mejor que solo la ESO Es un grado medio Aunque sea No sea nada del otro mundo Mejor que solo la ESO Es Y es eso Este chico Pues bueno Estaba muy enganchado A lo que era el wow Yo jugaba con él De vez en cuando volvía a entrar El wow Y me decía Si hazte esto No se que Porque necesitamos en nuestro clan Un peletero O un mago Y yo me lo hacía Porque para hacer el favor Me da igual Si solo quiero jugar Y yo que se Pero estaba super 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 enganchado Eh Ah Que quiero deciros con esto Quiero deciros que Chicos No cometáis el mismo error que yo No cometáis el mismo error que mi amigo Y no os enganchéis a los videojuegos Porque es una adicción Que es cara Porque Eh Ser adicto Ahora no Bueno ahora no tanto Pero por el tema de Steam Y todo el rollo Pero los videojuegos siempre han sido caros Imaginaos que Para vosotros Un video Compraros un paquete de tabacos Un videojuego Por ejemplo si fumáis Hostia he perdido un montón de dinero Tontamente Eh Salvando mucho la Por cierto Mira que juego he comprado Por un euro Es guapísimo Es buenísimo Tío Tengo la gana de jugarlo Bueno Eh A lo que iba Es muy caro El videojuego Es una adicción muy cara Tened en cuenta Que si Normalmente Cuando eres adicto a un videojuego Quieres tener lo último Quieres tener lo último Videoconsolas Porque por lo tanto Cuando sale Play 4 400 euros Cuando sale un juego nuevo Que quieres tener los 60 euros 70 euros Eh Juegas a juegos malos Y te gastas 60 euros Porque eres adicto Y necesitas jugar a cualquier cosa nueva Es caro Es muy caro La verdad Por lo tanto Yo os recomiendo Ah no tanto Con el tema de Steam Y las rebajas Que bueno Pues es caro Pero no tanto Y es muy Gracias a Dios Que el LOL es gratis Porque si no Bueno lo que os he comprado Seguro Si no fuera gratis Pero Gracias a Dios Que el LOL es gratis Pero por culpa del LOL ser gratis Y que eres más skin Yo llevo Invertidos En el LOL Si contamos Si solo contamos Lo que yo me he gastado En skins y todo el rollo Puedo llegar a más de 100 euros Pero si contamos Los 10 euros Que ponemos cada mes En el sorteo Que por cierto Tengo que hacer Lo que he comprado La tarjeta Lo de mañana pasado Si contamos Eso Podemos llegar Perfectamente A los 250 euros Tranquilamente Me he gastado En el LOL El LOL de mi Un juego que podría haberse sido Simplemente Pues mira Te gastas 60 euros Y ya está Y te lo compras O 70 O 80 O 90 O hasta 100 Y te lo compras Y lo tienes todo Yo me he gastado En ese juego Más de 200 euros El LOL es un vicio La verdad Es un vicio Muy grande La gente Mis amigos Que no juegan a videojuegos Que solo juegan a FIFA Y ya está Como dice el NBA No entiende Cómo pueden estar tan No entiende Cómo pueden estar tan Enganchados Es más Uno de ellos Que es más Es más de videojuegos Y tal Empezó a jugar al LOL Y dijo que le aburrió Y yo pensando Dijo que era muy simple No me creo que creyera Que era muy simple Porque en verdad El LOL tiene un montón Un montón de complejidades Tema builds Tema posiciones Toma todo el rollo Pero no le atrajo Dijo que no Que no le atrajo No le gustaba Yo me quedé LOL Como puede no te gustarte LOL Es un juego que es súper divertido Súper competitivo Te sientes bien jugando con él Cuando ganas Cuando pierdes Te sientes muy mal No entendía la verdad Y bueno Pues no le gusté Le intenté volver a meter Para el tema de que joder Para jugar con él Porque no la me gustaría Jugar con alguien Que se fuera amigo mío Joder La verdad es que me gustaría Tengo amigos jugando al LOL Pero no son amigos íntimos Son amigos que He hecho en el LOL O amigos de clase O yo amigos íntimos Tengo tres, cuatro Y ya está Nosotros son compañeros O amigos temporales Y joder Me gustaría que Más gente jugara Eh Yo me que mis amigos Jugarán cojones Fuera, fuera Vale Oye, como si pequeñito Vamos a ver Uno por ahí Gracias Vale, o sea Respecto a estas adicciones Yo os recomiendo Que eso Que no os Enganchéis a un juego También Os digo Y este juego lo recomiendo Porque es adictivo Pero al rato te cansas Meteos en Clicker Clickergiros.com Lo dejaré en la descripción Si me acuerdo Es un juego de clics Que a mí me Me No sé Me encantan esos juegos Y no sé por qué La verdad Porque es una tontería Es dar click Y conseguir un número Y a ver Que tiene el número más grande Y ese juego Está mejor hecho Porque es un RPG Porque matas bichos Consigues niveles Subes niveles a tus unidades Y corra más niveles Más daño Pero este juego Lleva dos semanas No llevo ya una semana Con el juego Que no lo he apagado Está dando vueltas Y lo mejor de todo Es que cuando lo apagas Pues yo para la noche Hacerlo apago el ordenador Porque si no Peta Si no se muere Cuando apagas el juego Sigue En segundo En segundo Plano El juego sigue Es una maravilla Me lo recomiendo Viendo mucho Clickergiros Se llama Clickergiros C-L-I-C-K-E-R-H-E-R-O-E-S De verdad Os lo recomiendo Es un juego divertidísimo Es muy adictivo En definitiva es eso Quería hablaros de las adicciones Que no Por favor No No Estéis adictos a un juego Os lo recomiendo mucho Que no seáis adictos a un juego Porque A mucha gente le ha jodido la vida Ha perdido un trabajo Ha perdido la novia Ha perdido amigos Y eso Nunca mola O sea Amigos de toda la vida Los puedes llegar a perder Por un Simple videojuego Un juego que Te puedes estar viciando hoy Y mañana ya olvidarte de él Yo Bueno Yo tuve suerte Porque solo perdí un trabajo Yo perdí un curso De un año de mi vida Con el tema del cole Y el bachillerato Porque lo suspendí Porque en vez de estudiar Jugaba al LoL Porque estaba muy enganchado Fuera La temporada número uno Cuando era Joder que guapo Cuanto ser Pero es que probarlos todos Quiero tenerlos todos Y todo el rollo Es cuando Es cuando Ah mierda Es cuando perdí Mucho tiempo de mi vida Jugando al LoL Por eso yo os recomiendo Que en vez de En vez de jugar al LoL Jugáis a otras cosas Y os pongáis adictos a leer Por ejemplo Adictos a leer No tienen ningún problema O adictos a estudiar Pero adictos a videojuegos No Así que re No sé de qué más hablar De este tema Simplemente quería comentar Lo de la adicción Porque estoy muy enganchado A este juego Hostia Perdí un montón de dinero Muchos Muchos Ahora mismo Están en segundo plano Un día haré un vídeo Hablando de este juego Porque están adictos Y todo el rollo ¿Vale? Y me da cuenta Hoy trabajando Porque estaba trabajando Y estaba con los clics La verdad Estaba en el trabajo Lo tenía ya abierto Y de vez en cuando Pero iba dando clics Cuando Voy a dar clics A ver Que nadie Me está mirando Y Dios Me dio cuenta Dios Estoy súper enganchado Al puto juego Tío Es Un problema Es un problema Y he pensado Voy a hacer un vídeo Diciendo que por favor No seáis adictos A los videojuegos Porque feo Es malo La verdad Dejadme aquí abajo Comentarios Como siempre Por favor Sobre Que queréis que hable Que queréis que deje de hablar En los siguientes vídeos Porque Hay muchos temas Que me interesan Pero otros que no Y De los que me habéis dicho Hay muchos que no me interesan Como el tema Me dijisteis que hice A los streamings De los niños rata Lo haré Tardo temprano Pues mira Voy a hacerlo ahora Con 10 minutitos Voy a hablaros en 10 minutitos De los niños rata Lo que son Y así tengo dos temas En uno Niños rata Sinónimo de niños rata Niños rata Es el chaval El cual Suelen tener 14 15 16 años No 12 13 14 La A ver Normalmente La edad de los niños rata Van de los 7 años A los 13 14 años Niños rata Se le llama Se le llama Porque normalmente En la gran mayoría Tienen una voz Muy, 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 muy aguda Muy, muy, muy aguda Y eso es lo que le ha dado El mote de niños rata Es un niño rata ¿Por qué? Porque hablas así Con una voz muy aguda Es bueno y malo ¿Vale? Para mí Si yo tuviera niños rata Que me defendieran Es de puta madre Porque son alguien Es alguien Que te defiende A capa y espadas Todo lo que hace Es bueno Ve todos tus vídeos Por cualquier tontería Tío, eres el mejor Es como un fanboy ¿Qué pasa? ¿Por qué se le llama Niños rata? Se llama Niños rata Porque cuando Alguien toca A su Super mega ultra ídolo Se ponen como unas Como unas motos Y te empiezan a insultar Y a decirte de todo Te toman un guapo Te llaman Y eso es lo que ha hecho Que se Usted, mira Me he salvado Por el Por el cofre que cogió Y eso es lo que ha hecho Por el Por el muslo, coño Que se llame Que se lleven el El mote de Niños rata Porque Son muy mal educados Tienen Suelen tener la voz Muy aguda Y eso lo que provoca Es que la gente diga Es como una ratilla Hablando Pero en tanto Lo que os digo Tienen cosas buenas Y cosas malas Lo bueno Si yo tengo Un Niños rata De seguidor Me va a defender A muerte Pero ¿A esto qué hace? Eso es el problema Aquí Me va a defender A muerte Y eso siempre mola También mola Que tengas a alguien Ahí detrás La sombra Que te está defendiendo Que cualquier cosa Que alguien que se mete contigo Y salta a defenderte Mola ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes Con alguien Los Niños rata Te atacan Me pasó un día Un día Sacaron Eh Vale Sacaron El Del Scroo Online Y ponía En grande Yo quería hacer Un vídeo De él Cuando sacaron Y enviaron Una beta Quiero hacer Un vídeo De él Para mis primeras Impresiones Y tal No me gustó Nada Lo juego Y no me gustó Nada Mis primeras Impresiones Que tal está El juego Y va a empezar A ver No sé A ver Que nos ofrecía El juego Y tal ¿Qué pasó? Que cuando Antes ya lo tenía Todo bajado Todo listo Para hacer ya El vídeo Pero Me olía algo mal Decía Raro Que el Twitter Nadie haya dicho Nada del Del Scroo Online Raro Que nadie Que El Shinobi Que nadie haya Subido ningún vídeo Voy a informarme mejor Me estaba en inglés El email Me lo leí Y vi en grande Que Si Que quedaba Terminantemente prohibido Subir cualquier vídeo De cualquier gameplay A Youtube Dijo Ah Vale Que puta Que bueno No pasa nada Entonces Yo tenía ya el vídeo Preparado Ya más o menos Quedaba saber Qué decir Lo tenía todo Muy bien Muy bien Ya Muy bien Todo en la cabecita Todo el rollo Entonces Mi sorpresa fue Que Mirando por internet Busqué a ver La gente Que había Subido vídeos Del juego Y Me encontré Con que Vegetta 777 Había subido Un vídeo De Elder Scrolls Online Un gameplay Íntegro Yo me cabré un montón Porque yo había preparado Un vídeo Que ya lo tenía todo Más o menos pensado Ya sabía lo que iba a decir Más o menos Sabía por dónde Lo iba a encaminar Y era como que Me sentía que se habían reído De mí O sea Yo he hecho un trabajo Y no puedo Llevarlo a cabo Porque La compañía Que hace Que creo que era Bueno no sé Que compañía Hace el Elder Scrolls Online No sé No peteis No sé Bueno La compañía Que hace el Elder Scrolls Online Me había dicho Bueno había dejado Claro que no se podía hacer Vídeos De Elder Scrolls Online Yo me cabré un montón Dije Es que injusto Estaba en casa de mi novia Y le dije Es mía 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 El chocomete Es que es súper injusto Que yo Tenga ya pensado un vídeo Y más o menos Pues guay Tenía muy pocos Suscriptores No tenía ni mil Suscriptores En esa época Pero joder Molaba Tenía ganas de hacerlo La verdad Era muy injusto Que yo haya pensado un vídeo De eso De las primeras impresiones No me dejen Y dije Vale pues como no se puede Pues no lo hago Y después me venga El youtuber famoso de turno Y te haga el vídeo En directo Como hace Vegetta Que simplemente coge Se pone a grabar Y ya está Y se quede tan ancho Como yo quería hacer cortes Quería explicar Lo tenía todo pensado Es que quería hacer un vídeo Muy chulo Quería explicar las skills Cortes por aquí Cortes por allá Quería dejarlo guay Y el puto De Betisdao O lo que sea La compañía que lo hizo Me dijo que no Y entonces después Me llega Vegetta Y me dice Yo si que lo he hecho ¿Por qué? Porque soy Vegetta No me pareció justo Me pareció una putada Aquí viene esto Viene a que yo le dejé Un comentario Le dije Es curioso Que el email ponga en grande Que queda terminadamente Prohibido hacer gameplays De este juego Y los grandes Si que lo hagan Que mundo más injusto Algo así puso ¿Para qué puse eso? ¿Para qué puse eso? Hater Hijo de puta Te voy a matar ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vaya mierda ¿Qué canal tienes? Me hicieron solo 800 suscriptores Eres un matado Envidioso Envidia Dije Madre mía Si no digo nada Me dijeron De todo Menos guapo ¿Quién? Los niños rata Es lo que os digo Eso es bueno Para mí Porque a mí Me gustaría Que alguien me dijera algo Por ejemplo Mr. Nick Que hace poco me abrió Por... Ah, voy a explicar La historia de Mr. Nick El chico este Un poquito tonto La verdad Yo lo siento Pero No quiero insultarle Porque sé que es un chaval Que tiene 12 o 13 años Pero Ha hecho algo Que merece que le insulten O sea Me abre por Skype Estaba jugando con un amigo Estaba jugando Con un amigo Hace tiempo no jugaba con él Me estaba hablando por Skype Y de golpe Veo que me llegan Muchos mensajes de Skype Y lo leo ¿Vale? Empieza a enviarme mensajes Como los que se me llaman antes De Hola Espacio ¿Qué tal? De ¿Cómo estás? Bien Jaja De ese estilo Calvo de mierda Eres un fracasado Vives con tus padres Y tienes 20 años A ver si A ver si te mueres Fracasado Diciéndome de todo Para que no sepa Quien es Mr. Nick Mr. Nick Es un chico que Empezó bien Empezó a decirme bien En buenas palabras Me dijo Alex creo que no tienes nivel Para estar en En oro Nivel de plata arriba Y tal Y yo le dije bien Mira Mr. Nick Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que Juego muy distraído En las partidas Normales Porque antes Las normales Se hacían clasificatorias Juego muy distraído Porque tengo que entretenerlo Si no es lo mismo Jugar callado Y con el presidente De una partida Que entretenerlo a la vez Y por eso Pues no llego No puedo hacerlo Todo a la vez Vale En el siguiente vídeo Me voy a decir lo mismo Pero ya me dijo Tío Oren malísimo ¿Cómo estás en oro? No sé por qué estás en oro Es súper malo Ya le dije Mira Prueba tú A grabar Y hablar a la vez E intenta E intenta Entretener Intenta que te vean 3000 personas diarias Y entonces me dice Si es tan fácil Hacer lo que yo hago Madre mía Empezó a decirme En todos los comentarios Me insultaba Eres malísimo Manco Calvo Me decía de todo Yo al final Me cabreé Y le dije Tomas por culo Y lo Y lo Y lo bloqueé De todos lados Esta historia No sé que viene Pero me hizo mucha gracia Y bueno Ahí está Vale Bueno no sé si verán mis vídeos Pues ya Espero que no Porque la verdad es que Es un hater No sirve de nada Y bueno Aquí yo quiero llegar con esto Después de estar jugando Con el amigo Lo tenía en Skype Y no lo sabía Me empezó a insultar Otra vez Es tan tonto Que tenía su móvil personal En En el perfil de Skype Digo a ver Tonto Está insultando a alguien Con tu móvil personal En el perfil de Skype Sabes que hay un foro Que se llama 4chan Hay una cosa Que se llama la deep web Y cosas así Que puedo poner tu móvil Y te pueden reventar A bromas Te pueden estar Tocando los cojones Todo el día Solo por el simple hecho De molestar Puedo poner tu móvil En un foro De bromas telefónicas Y es que te pueden Joder la vida Pero Tienes que cambiar el móvil Porque es que te joden Eh No llegas ¿Verdad? Entonces le dije Y esto va así Niche Lo estás viendo Sigo teniendo Tu número de teléfono Guardadito En una carpetita O sea que Me vuelvas a tocar los cojones Tu móvil va un foro de estos Y le dije Eh Oye compañero Tienes 12 13, 14 13, 14 años Me dice Tengo 11 O 12 O sea que me dijo Dije vale ¿Sabes que tienes tu móvil personal En el perfil de Skype? Y me dice Si ¿Y qué? ¿Me vas a llamar? Y digo No, 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 no Yo no Yo te voy a llamar Pero a lo mejor me da por ponerlo en 4chan Tu móvil Y entonces empieza a reír Y dice Ja, 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 ja Allí solo hay violadores Y pederastos Y cosas así Y le digo No, sí, ya sé que solo hay eso Y pongo una carita como sonriente Y de golpe Se cayó Dijo Ah Bueno Y después ya le empecé Estuve hablando un reto más con él Bueno, ¿cómo estás? De buen rollo Como vacilándole Todo bien, sí Y él sigue insultándome Y dice Bueno, te bloqueo ya Vale, chaval Y al final lo acabé bloqueando Yo te lo digo Mr. Nick Si ves este vídeo Que no creo Porque no creo que vaya a mis vídeos Tengo Si yo tengo tu móvil Como vuelvas a tocarme los cojones Lo publico en 4chan Que es ilegal Me suda la polla Yo no he sido después ¿Vale? Para que lo sepas Para que sepas que eso Va a pasar si toca los cojones Porque es bastante tonto La verdad, chaval Está mucha rabia Que haya gente así La verdad, joder Yo quiero mucho a todos Pero cuando alguien me toca los cojones Voy a por él Y que lo tengáis claro Como alguien un día me toca los cojones Voy a por él Y bueno Esto puede ser Podríamos decir que esto es lo Ahora hemos hablado de los haters Indirectamente Esto podemos decir Que es lo Lo contrapuesto A los niños rata Cuando usted defiende Y otros te insultan Así que nada, chicos Ahora sí que ya lo vamos a ir dejando Que llevo un rato largo Es que me he quedado sin tema Y me he ido por las ramas Me gusta irme mucho por las ramas La verdad Ya me conocéis Muchos de vosotros ya me conocéis Cuando me maten esta Lo vamos a ir dejando Ahora voy a seguir viendo Los mundiales del LOL Y después de No soy tan bueno Como soy tan bueno Como he hecho lo que acabo de hacer Y después de comer Pues grabaré el LOL Que tengo una idea muy buena Muy buena Que la veréis La veréis antes La veréis antes de este vídeo La idea tan buena que tengo La habréis visto ayer Así que por favor Decime que os aprecio la idea Porque Dios Estaba pensando Estaba pensando Tengo que traer de nuevo A Johnny Al Flamer Y pensando Pensando Dije Dios Ya sé lo que voy a hacer Como dije que era mi premito pequeño Dios Tengo la idea perfecta Así que ya lo veréis Ya lo habréis visto Y supongo que os habrá encantado Porque Si sale como Tengo pensado que salga Va a ser una pasada Una puta pasada Va a ser Una maravilla Opa Hace un buen run Y un poquito más Cuando me mates Lo dejamos Cuando me mates Lo dejamos Vamos a ir por aquí Oh Shit Un poquito más de pasta Bueno si Me renta Pero No me renta Pero Quiero morir ya Hombre si siento Madre mía No recordar de De ir al castillo En el próximo vídeo Como ahora me vaya Directamente a por La Por la Madre mía Los cofres de estos Uff Tres mil Tres mil Tres mil Cuarenta y un Vaya borrada Como no chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que la hayáis disfrutado Como siempre Y poquito más Como siempre Aquí abajo los temas Que queréis que hable Y los hablo Sin ningún tipo de problema Intentad buscar temas interesantes Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chau